Juan Luis González Alcántara, Cecilia Maya García y Loretta Ortiz, aspirantes a ministros de la SCJN. Twitter. La sesión prevista para nombrar al nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en el Senado se suspendió por falta de un consenso que permita la designación de alguna de las tres personas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo informó al Pleno el presidente del Senado, Martí Bates, coordinadores de las diversas fuerzas políticas hacen el esfuerzo por alcanzar consensos que permitan la elección de una ministra o un ministro de la Suprema Corte de Justicia, tomando en cuenta que se trata de una elección que implica un amplio consenso en virtud de que se realiza por una mayoría calificada, entendiendo que es importante ponderar y estimular los esfuerzos por la construcción de consensos. Esta presidencia da por concluida la sesión ordinaria el día de hoy y se cita a la siguiente sesión ordinaria. El día de mañana jueves 20 de diciembre a las 11 horas, se levanta la sesión, apuntó Martí Bates, presidente del Senado. En entrevista, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chonag, exigió que se repusiera el procedimiento desde la elaboración y firma del dictamen de la Comisión de Justicia que declara La idoneidad de los tres candidatos para el cargo, se está negociando que podamos trabajar en el marco de la ley, y eso quiere decir que haya quórum para hacer un dictamen. Antier no se cumplió, y entonces hoy se está llamando a la Comisión de Justicia para que se pueda reponer el proceso. Ojalá se logre el acuerdo de reponer lo que no se ha hecho bien, y no nos corre ninguna prisa, mañana podemos sesionar y mañana podemos sacar adelante, añadió Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Montreal, confió en que el nuevo ministro o ministra sea nombrado en la sesión convocada para este jueves, si, mañana sale. Yo espero. Y, si no, nos vamos a ir hasta diciembre, o sea, porque vamos a esperar la segunda terna, pero tengo confianza en que mañana puede construirse la mayoría calificada. La segunda terna vendrá entre el 26 y 27, y nos iremos hasta el 31, porque la vamos a votar. Antes del primero de enero habrá ministro de la Corte o ministra, expuso Ricardo Montreal, coordinador de los senadores de Morena. La terna propuesta por el presidente López Obrador que será sometida a votación este jueves se integra por Juan Luis González Alcántara Carranca, Celia Amaya García y Loretta Ortiz. Con información de Claudia Flores. LLH. ¡Suscríbete al canal!